Caminaba triste y solo Caminaba sin su amor Del pecado encadenado En tinieblas y en error Era un día una luz me iluminó Era Jesús ofreciéndome el perdón El amor, el amor llegó, llegó El amor de Jesús me transformó Fue su amor sin igual, tan especial Fue su amor que me dio la libertad Ahora vivo muy alegre Y comparto de su amor Como el ave entre los aires Vuelo libre y sin temor Por su gracia del pecado libre soy Solo Jesús pudo darme salvación El amor, el amor llegó, llegó El amor de Jesús me transformó Fue su amor sin igual, tan especial Fue su amor que me dio la libertad El amor, el amor llegó, llegó 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 Fue su amor sin igual, tan especial Fue su amor que me dio la libertad Fue su amorfect o sea Fue su amor año, tan especial La libertad fue su amor El amor llegó, llegó Fue su amor llegó, llegó El amor llegó, llegó Fue su amor innocence Tan especial fue su amor que me dio